Y en deportes, la Junta Directiva del Atlético Puerto Llano, junto con la nueva directiva de Balonmano Ciudad de Puerto Llano, llegaban a un acuerdo para que el equipo de Balonmano de la Ciudad Minera pase a denominarse de manera oficial como Balonmano Atlético Puerto Llano. Con esta unificación deportiva, el club de Balonmano estrena imagen tanto en su escudo como en las equipaciones. En este caso, el club ha tomado la decisión de cambiar la segunda equipación, que antes era blanca, por el color negro, volviendo así a los orígenes del Balonmano en la ciudad.